Salta y Río Negro unidas para potenciar el turismo. Seguimos hermanando nuestras provincias, dijo Saenz. Con la gobernadora Carreras, firmó un convenio de reciprocidad para trabajar en diversos temas y potenciar el intercambio turístico. Venimos trabajando mucho en este tema, es fundamental el turismo para Salta y también para Río Negro. Muchísima gente vive del turismo, tanto en Salta como aquí en Río Negro. Construyen 21 centros de desarrollo infantil en la provincia. Funcionarios provinciales y nacionales supervisaron el avance de obras. Rivadavia inauguraron un colegio secundario en Parájelo Ocultar. El edificio cuenta con un albergue que se pondrá en funcionamiento próximamente. Este jueves inicia el pago del programa Intercosecha para los sectores tabaco rural, tabaco industrial y BID.